Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar el tanto de trabajo ahí Si vemos todo el tiempo, es así, no asumes espacio No me parezco actitud, desde amores muestra Y dime corazón, corazón, qué es lo que quieres ver Y dime corazón, corazón, si te ha gustado el otro Tú me veniste, cariño, ya y yo te vi Tú me veniste, cariño, te rompe, lo te vi Tú me veniste, cariño, te rompe, lo te vi Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar el tanto de trabajo ahí Entonces dime qué quieres, entonces dime qué quieres Para olvidar el tanto de trabajo ahí Para acabar el tanto de trabajo ahí Dime qué quieres de mí Pero que para los invocas, para los invocas Tú me vuelves a la causa Para acabar el tanto de trabajo ahí Y dime qué quieres de mí Y si te vas, yo sé que lloraré Pero a ti te casaré Para acabar el tanto de trabajo ahí Y dime qué quieres de mí A mí me quieres siempre, si no Y así, así no puedo seguir Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y así, así no puedo seguir ¡Gracias! ¡Gracias!